El sentido común del votante medio en la Argentina estima que nuestro sistema de votación es un sistema poco confiable que a su vez es un sistema que es muy vulnerable a la intervención de los aparatos partidarios. Pero en general el temor más o menos extendido y más o menos justificadamente extendido es que si uno en un distrito electoral como el de la Provincia de Buenos Aires no tiene capacidad de fiscalización eficaz, su resultado, su capacidad de éxito electoral se ve relativamente comprometida. Esto es discutible en qué medida es exactamente así. Pero asumiendo que es así, asumamos que es así porque el ejemplo funciona solo si es así. Hay una razón no explicitada por la que algunos pueden considerar que esto es beneficioso. Y esto permite exponer algo que es contraintuitivo que es por qué las omisiones estatales pueden ser una política pública. Nosotros tenemos un sistema de sufragio, una boleta que algunos piensan que es relativamente vulnerable. Y tenemos una práctica que es la importancia y la necesidad del aparato partidario como mecanismo de control de los procesos electorales. Uno podría decir, bueno, el Estado podría reformar esto. El Estado podría tener una política pública para reformar esto y resolver esa falta de eficiencia, falta de confianza. Uno podría ver eso. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Si el partido político es una herramienta que debe ser privilegiada en la lucha por el poder en una democracia, el requisito no explicitado de tener un partido fuerte para poder controlar el proceso electoral es valioso para esa democracia. ¿Se entiende? Nosotros queremos que haya partido fuerte. Bueno, tenemos un dispositivo irregular que exige que solo puedan competir los partidos fuertes. ¿Cuál es el dispositivo? Mire, tenemos un sistema de sufragio relativamente vulnerable que exige mucho control. Ese control solo lo pueden hacer los partidos fuertes. Si todo eso es cierto, entonces es cierto que las elecciones en Argentina solo las puede ganar un partido fuerte. Pensamos en determinaciones, en clasificaciones, en proclamas del Estado, pero también pensamos en omisiones. A veces el Estado no hace nada y ese no hacer es una política pública, es una decisión que está orientada a la producción de determinados resultados.